liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de la transfiguración del señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la cumbre del monte su cuerpo de barro se vistió de soles en la cumbre del monte su veste de nieve se cuajó de flores en la cumbre del monte excelso misterio cristo dios y hombre en la cumbre del monte a la fe se abrieron nuestros corazones amén salmo 109 antífona jesús tomó consigo a pedro a santiago y a su hermano juan y los llevó a parte a un alto monte y se transfiguró en su presencia oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús tomó consigo a pedro a santiago y a su hermano juan y los llevó aparte a un alto monte y se transfiguró en su presencia salmo 120 antífona una nube brillante los envolvió y de la nube salió una voz que dijo este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén una nube brillante los envolvió y de la nube salió una voz que dijo este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias cántico primera carta a timoteo antífona cuando bajaban del monte les dio jesús esta orden a nadie den a conocer esta visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos aleluya alaben al señor todas las naciones cristo manifestado en fragilidad humana santificado por el espíritu alaben al señor todas las naciones cristo mostrado a los ángeles proclamado a los gentiles alaben al señor todas las naciones cristo objeto de fe para el mundo elevado a la gloria alaben al señor todas las naciones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando bajaban del monte les dio jesús esta orden a nadie den a conocer esta visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos aleluya lectura breve romanos capítulo 8 el mismo espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de dios y si somos hijos también somos herederos herederos de dios y coherederos de cristo si es que padecemos juntamente con cristo para ser glorificados responsorio breve honor y majestad lo preceden aleluya aleluya honor y majestad lo preceden aleluya aleluya fuerza y esplendor están en su templo aleluya 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 gloria al padre y al hijo y al espíritu santo honor y majestad lo preceden aleluya aleluya cántico evangélico antífona al oír la voz los discípulos cayeron sobre sus rostros sobrecogidos de temor pero jesús se llegó a ellos y tocándolos con la mano les dijo levántense no tengan miedo aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al oír la voz los discípulos cayeron sobre sus rostros sobrecogidos de temor pero jesús se llegó a ellos y tocándolos con la mano les dijo levántense no tengan miedo aleluya preces acudamos a nuestro salvador maravillosamente transfigurado ante sus discípulos en el monte santo y digámosle con fe ilumina señor nuestras tinieblas oh cristo que antes de entregarte a la pasión quisiste manifestar en tu cuerpo transfigurado la gloria de la resurrección futura te pedimos por la iglesia que sufre que en medio de las dificultades del mundo viva transfigurada por la esperanza de tu victoria ilumina señor nuestras tinieblas cristo señor nuestro que tomando a pedro santiago y juan los llevaste contigo a un monte alto te pedimos por el papa francisco y por los obispos que llenos de aquella paz y alegría que son fruto de la esperanza en la resurrección sirvan fielmente a tu pueblo ilumina señor nuestras tinieblas cristo jesús que desde el monte santo hiciste brillar tu rostro sobre moisés y elías te pedimos por israel el pueblo que hiciste tuyo desde tiempos antiguos concédele que alcance la plenitud de la redención ilumina señor nuestras tinieblas cristo esperanza nuestra que iluminaste al mundo entero cuando sobre ti amaneció la gloria del creador te pedimos por todos los hombres de buena voluntad haz que caminen siempre siguiendo el resplandor de tu luz ilumina señor nuestras tinieblas cristo salvador nuestro que transformarás nuestro frágil cuerpo en cuerpo glorioso como el tuyo te pedimos por nuestros hermanos difuntos transfórmalos a imagen tuya y admítelos ya en tu gloria ilumina señor nuestras tinieblas llenos de esperanza oremos al padre como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que en la gloriosa transfiguración de jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de moisés y de elías y nos hiciste entrever en la gloria de tu hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial haz que escuchemos siempre la voz de tu hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén